En 1968, un grupo de mujeres se preguntó, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida de las mujeres del interior del Uruguay? Encontraron la respuesta apoyándose en el conocimiento artesanal que habían heredado de madres y abuelas, y en la materia prima que más caracteriza al campo uruguayo, la lana. Así nació Manos del Uruguay, generando trabajo para estas mujeres, permitiéndoles además de un ingreso económico, su desarrollo personal y su independencia. Haciendo posible su permanencia en sus comunidades, con sus familias, manteniendo sus raíces y tradiciones. Desde esos comienzos hasta ahora, Manos del Uruguay ha crecido para convertirse en una organización de mujeres que crea productos nobles, sustentables y éticos. Es a partir de 2009 miembro de la Organización Mundial del Comercio Justo. Manos del Uruguay está organizada en 12 cooperativas de artesanas, localizadas en diferentes partes del interior del país. Al ser una cooperativa de artesanas, no hay una única persona que sea propietaria de las ganancias. Los beneficios que genera Manos se invierten en la organización o se distribuyen entre todas las cooperativas. Cada cooperativa también es una pequeña empresa, por lo que las mujeres que la componen cumplen la doble función, de artesanas y gestoras de la cooperativa. También realizan asambleas anuales, donde se reúnen las representantes de cada cooperativa y toman decisiones en conjunto para toda la organización. Cada dos años se efectúan elecciones, donde se eligen representantes para la directiva. La finalidad primera de Manos del Uruguay es social, no económica, lo que la convierte en una organización sin fines de lucro. Con esa visión, Manos del Uruguay ha sido también un importante apoyo para artesanos independientes a lo largo de su historia, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, dándoles oportunidades de capacitación, nucleándolos, impulsando su trabajo y comercializándolo en sus locales. Desarrollar este sistema llevó tiempo y capacitación. Mantenerlo requiere de mucho apoyo. Por eso, Manos del Uruguay cuenta con una central de servicios en Montevideo que gestiona las compras de materia prima y envíos de materiales a las cooperativas. Desarrolla los diseños y fichas técnicas. Organiza la producción y controla la calidad de los productos terminados o en las diferentes etapas de producción. Es la central de servicios que maneja las exportaciones y administra toda la organización. El proceso del producto comienza en el departamento de diseño, donde se piensan las colecciones para plaza y se trabaja con los clientes de exportación para desarrollar sus modelos, siempre teniendo en cuenta las capacidades y características de la producción artesanal. El departamento técnico desarrolla las muestras y las fichas técnicas para luego llevar el trabajo a las cooperativas. El departamento de producción planifica dónde se producirá cada modelo en base a las órdenes de los diferentes clientes de exportación y las órdenes para los locales de venta. Cada cooperativa está especializada en una o dos manualidades, hilado, teñido, tejido a mano, tejido a máquina manual, telar, fieltro y muchas veces el proceso de producción de una prenda puede requerir el pasaje por varias cooperativas antes de contar con el producto terminado. Primero se desarrollan y se tiñen los hilados. Luego de pasar por la central de Montevideo para su control, son enviados a las cooperativas para las diferentes producciones o exportados como producto final a más de 15 países. A medida que las cooperativas avanzan en el proceso de producción, van mandando las prendas a Montevideo para su control, donde son revisadas una por una. De haber correcciones, la prenda se envía nuevamente a la respectiva cooperativa y luego nuevamente a Montevideo para su control y empaque, si se exporta, o distribución en los locales. Este continuo proceso de control hace que Manos tenga una excelente calidad, lo que le permite exportar a los mercados más exigentes del mundo, desarrollando anualmente producciones para clientes como Ralph Lauren, Mark Jacobs, Stella McCartney, Club Mónaco, Ulla Johnson, Gabriela Hearst, entre otros. Cada prenda o madeja de hilado de Manos lleva una etiqueta con el nombre de la artesana que la realizó y su localidad escrita a mano por la propia artesana. Esta etiqueta es una conexión directa entre las artesanas y los clientes, que comprenden el enorme valor que tiene el trabajo manual en un mundo tan masificado. Todo esto le permite a Manos ser una organización autosustentable que se sostiene en base a las ventas de sus siete locales y a las exportaciones de prendas terminadas y de hilados. Más de 5.000 mujeres de todo el Uruguay han formado parte de este proyecto desde sus comienzos. Son varias generaciones de mujeres trabajadoras que han sido apoyadas y potenciadas gracias a Manos del Uruguay.